¿En qué momento me convertí en la trampa yo? ¡No! Yo tenía valores ¿En qué momento me convertí en la trampa yo? En el otro yo Pero eso se acabó Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ¡Oh, sí, sí! Cariño mío, ya me cansé De escondidas, tanto mentir Tú eres la trampa y yo también Quiero que elijas, él es suyo Sabes, escondidas te tengo yo Sé que me niegas igual que yo Y temos al mundo hay que afrontar Quiero que entiendas, él es suyo Amor, amor, dile ya Amor, amor, dile ya ¿Te quedas con él o yo? Con este amor Con este amor, clandestino y cobarde Te voy a escoger Él o yo Decídete Con el besito de oasis Un, dos, tres, votando Un, dos, tres, votando Un, dos, tres, votando Oasis Cariño mío, ya me cansé De escondidas, tanto mentir Tú eres la trampa y yo también Quiero que elijas, él es suyo Sabes, escondidas te tengo yo Sé que me niegas igual que yo Y temos al mundo hay que afrontar Quiero que entiendas, él es suyo Amor, amor, dile ya ¿Te quedas con él o yo? Demuéstrame, corazón ¿Es tu pareja o yo? Amor, amor, dile ya ¿Te quedas con él o yo? Demuéstrame, corazón ¿Es tu pareja o yo? Amor, amor, amor Cariño mío, si lo eliges a él Sabré comprender Y que seas feliz Amor, amor, dime ya ¿Te quedas con él o yo? Demuéstrame, corazón ¿Es tu pareja o yo? Amor, amor, dime ya ¿Te quedas con él o yo? Demuéstrame, corazón ¿Es tu pareja o yo? Amor En Estudios Oasis Un equipo familiar Y en audio y video Creativos originales ¿Quién es Rudy? ¡Fuera el crucero! ¡Oh, sis! Saludios Oasis Gracias por ver el video.